Hola, hablemos de salud bucal. Hoy te voy a compartir algunas recomendaciones de cómo mantener la higiene bucal en tiempos de COVID. Uno, nunca compartir tu cepillo dental. Dos, disminuir la carga viral de nuestra boca utilizando enjuagues bucales que contengan yodocomidona al punto 2 por ciento o peróxido de hidrógeno al 1 por ciento. Tres, cerrar la tapa del inodoro antes de la descarga y limpiar nuestro baño frecuentemente. Cuatro, en caso de que hayas tenido COVID o sospecha, cambia tu cepillo después del periodo de contagio. Cualquier urgencia o duda, acércate con nosotros. Recuerda, soy USLP, yo me cuido.